Igual, igual estás en casa diciendo, ¿qué está pasando ahí? El polígono del amor, amigos. El amor está on the air, ¿vale? Y on the floor también hay un poco de amor. Bueno, ¿qué peli ha echado la sexta ahora, eh? La estábamos viendo todos, bueno, La Cosa, se llama, La Cosa. Se han roto el cerebro también con el título, ¿sabes? ¿Cómo lo titulamos la peli? Dicen, no sé, sale una cosa, pues ponle La Cosa. O sea, es como si el lobo de Wall Street lo titularas El Pavo, ¿sabes? Porque sale un tío, sale un pavo, con unas movidas, El Pavo. Pues El Pavo. Bueno, hoy está en el aire lo de Crimea, la anexión de Crimea a Rusia. Hoy Vladimir Putin, aquí lo ves, por partida doble, el único hombre del planeta que gana al parchís a Chuck Norris. Este señor ha firmado la anexión de Crimea a Rusia. Anda, que nos han dado prisa, eh. Vamos a ver el momento, ese momento. Mira, aquí tienes a Putin llegando en esa entrada humilde, ¿vale? Que claro, ¿qué culpa tiene él si las puertas son de oro? Bueno, ya estaban, ¿sabes? Luego se ha sentado con las autoridades de Crimea y han firmado la hipoteca. Ahí pone 27.000 kilómetros cuadrados útiles, terraza con vistas al mar y gas. Mucho gas. Luego se da en la mano, uno que iba con jersey, que no se había enterado del protocolo, y ahí está la cosa. Ya está firmado, ya está. Europa y Estados Unidos están cabreados, eh. Está la cosa caliente. Bruselas ha dicho a Putin que el referéndum es ilegal y que rectifique inmediatamente. Y Putin ha puesto esta cara. Dice, anda, no me jodas. ¿Qué va a hacer Bruselas? ¿Qué van a hacer contra mí? ¿Me van a atacar con coles? El ejército de Ucrania ya ha empezado a reclutar reservistas. La cosa va en serio. Hoy el país publicaba esta imagen del comando Maidan, que están de maniobras en Crimea. La foto es real. Acojona, ¿eh? El del centro no tenía casco. Dice, mira, yo me pongo una palangana, me la pinto, ¿quién lo va a notar? Otro se ha puesto un pañuelo palestino porque ha dicho, hostia, aquí hay movida, 15... Solo me pegarán musus de escuadra, no sé, me lo pongo. ¿Vale? Y se ha quedado también el tío con una cara... Fíjate en la cara del pañuelo. Otro que está detrás diciendo, con lo bien que estaba yo en mi casa... Y qué follón lo de la anexión. Bueno, recemos para que no pase nada. También está en el aire el presidente de Colombia, José Manuel Santos. Atentos a lo que van a ver. No sé si lo han visto en estas últimas horas. Esto ocurrió durante un mítin en Barranquilla, donde se va el caimán, se va el caimán todo el rato. Barranquilla. Tú vas a Barranquilla, es que lo ves, ves el caimán, ¿qué se va? Bien. Un mítin, ¿no? Esos mítines que, bueno, ya sabes cómo es un mítin. Se cuenta todo lo que ya sabe la gente, van los convencidos. Pero esto es lo que pasó. Mira. Estamos listos. Está hablando con su tema. Estamos centrando la atención en un punto. Eso con ustedes. La región Caribe. A ver. Ese compromiso que se ha hecho a la actual. Porque claro. Por las bases. Por las bases nacionales. Sí. Y encima una chica atrás bebiendo agua, ¿sabes? No se puede ir con pantalón claro. Vas con el pantalón claro, se ve todo. Tú vas oscuro y te puedes desahogar bien. Ha sido un poco raro. Pero esto te humaniza, ¿eh? Porque dices, hostia, este tío me ha como yo. Bueno, como yo no, porque yo voy al lavabo. Se ha ganado el voto de los menores de tres años. Y los mayores de 70 también. Ha habido bastante cachondeo con este vídeo, claro. Y tú imagínate que Rajoy sale a una rueda de prensa. Mira, creo que hemos visto muchas cosas de Rajoy. Pero yo veo esto y ya alucino. Ahora entiendo, ahora entiendo por qué hacer las ruedas de prensa desde una tele de plasma. Porque se lo te coge hasta aquí. En realidad Rajoy tú no lo ves, pero va desnudo con un orinal. Está ahí. Está ahí. Y hoy también está en el aire Galicia. ¿Por qué? Porque investigadores de París y Canberra han encontrado indicios de que Australia y Nueva Zelanda fueron descubiertas por los gallegos 240 años antes que los ingleses. Toma carayos. Ingleses, ¿qué pasa ahora? ¿Quién es el segundón? Los investigadores dicen que han encontrado restos de órreos gallegos, los graneros típicos. Luego fueron y preguntaron ya a un aborigen. Dice, oiga, ¿aquí hubo gallegos? Dice, Eso depende, ¿sabes? El aborigen australiano es el de... Eso depende. Con un gallego perfecto. Dice, no sé, mejor vaya a preguntar al orreo aquel, al canguro que toca la gaita. Se ve, no estoy serio, se ve que en 1500 y pico, que yo estoy un poco alucinado con este dato, 1500 y pico, Galicia, Australia, ¿vale? Situemos en el mapa, sé que va a costar y es tarde, pero coño, hagamos un esfuerzo. Bueno, vale, 1500 y pico, una carabela gallega que iba a Vigo. ¿Qué pasaría en esa carabela? ¿Qué follón habría? Tira para que, ¿qué tiro? Pues yo que no me den la gana. Y te la llevas todo el tiempo. No me gana, no me la madre, que te parió. Acaban en Australia. Que, hostia, está lejos, ¿eh? Yo alucino. Y los de Galicia, que no vienen, que no vienen. ¿Dónde se habrán metido? Finisterre, Finisterre. Y los tíos para abajo, a la conga del... Esto no, esto tiene una explicación científica. Se quedaron allí a vivir, ¿eh? Pero la cosa, por lo que se ve, no prosperó. Si no, hoy en día, joder, el héroe nacional australiano no sería cocodrilo dandí. Sería percebeiro dandí. Es una pena. Son las 12 y 24, una hora menos en Canarias. Esto es en el aire, en la sexta. Venga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!